Música original, además covers para bailar y disfrutar A ti ya te olvidé de mi mente Te saqué, qué pedota la de ayer Y hasta tu número borré Ya no pienso más en ti Que traigan botellas con toda la banda Que traigan cerveza, poneme a pistear Piten plebitas, quente y me ganche Una para mí que me pueda quedar Que traigan botellas con toda la banda Que traigan cerveza, poneme a pistear Piten plebitas, quente y me ganche Una para mí que me pueda quedar Ya no puedo rogarle, insistir, estar como pendejo Yo sé que a otro ella le hace pedo Según ella lo niega, no le creo Y si muero en el alcohol es por su culpa Te dirán lo que no es, porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire, desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Amanecí con ganas de pistear y es por tu culpa Porque no me has pelado y si te enfado me disculpas Así me gustas mula y te voy a decir la neta Entre más me jates, más te seguiré coqueta Ya no sé ni qué pensar No sé a dónde podamos llegar Pero lo que quiero yo lograr Es que te pueda enamorar No sé si tú serás Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito hoy que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volcó y se andaba Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Tú me llevas un amor a lo ligero Y amor ligero Chiquilla cariñosa Me trae atormentado No sé lo que me pasa cuando yo estoy a tu lado Ya llores un chachito No estés pensando en mí La música está tocando Soy señor Yo soy de rancho Soy de bota hacia caballo Soy nacido y criado ¿A dónde están peinadas? ¿Dónde se que trabajan? Robo un carnazo Pa' que vean que son carajos ¿Qué reque? ¿Qué reque? ¿Qué reque? Soy la princesa Que se le antoja a la reina Que quiere la niña fresa Ay, qué hueva Entonces un yogur Llámanos hoy Para tu próximo evento 要-forja- transforme a la courageous La reproducción Esa es la nueva Esa es la nueva El beato Te la aljetします La culturally Arullaba la historia Gracias por ver el video